Ah, no necesito esos tips, no, yo todos los tips que me den los acepto, si me dicen quita la música, quité la música Esto también, lo del tiempo, de que no te andes fijando en el tiempo, también lo vi muchas veces, de que tienes tiempo de su obra, entonces Por eso, por eso lo digo, no porque, ah, es que no te hace falta, como si lo fuera terminado, ¿no? Ya lo hubiera hecho, ¿no? No, sino que vi que no, no te preocupes por el tiempo, entonces, trato de no preocuparme por el tiempo Y solo quisiera pasarlo, la verdad No, 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 no ¡Gracias! 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 Siempre hago una pequeña pausa ahí porque como es un bloque grande, luego siento que no llego. ¡Gracias! Apenas llegué ahí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! No quiero el reloj No piense en eso ¡Ah! Se manchó ¡Pánico! ¡Pánico! De verdad se me hace muy difícil eso ahí A lo mejor a alguien se le hace muy fácil esa parte Pero a mí se me hace muy difícil ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Uuuh! Ya viste, ¿eh? El secreto es pasar ahí En el... ¿Cómo se dice? En el centro, dar otro brinco ¡No! 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 Nunca he llegado hasta aquí ¡Ave María Purísima! ¡Salta, cabrón! ¡Ave María! ¡Ah! ¡Ah! Tengo que saltar en el borde Ese reloj de oro no me va a atentar Yo voy a hacer lo mío No los necesito ¿Qué es eso? Y con eso saco mi platino ¿Qué es eso?